Lo que más me viene a la mente siempre que miro aquella portería es el gol de aquel gol de Antonio que supuso la consecución de pasar esas semifinales y dar paso a la final. Es lo primero que siempre que piso el estadio y miro aquella portería es lo que se me viene a la cabeza. Bueno pues nada chicos, encantado de estar aquí con vosotros con Colina de Nervión y desearos muchísimos éxitos en vuestro proyecto y que tengáis un proyecto estupendo. Muchas gracias y un saludo a todos los de Colina de Nervión. Gracias. 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 Gracias.